El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella barca del lago, en aquella parte del lago, no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarnos en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto siglos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? Jesús, ¿cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer el pan, pan del cielo. Jesús le respondió, Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi padre, es mi padre, quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que vive a mí, no tendrá hambre. Y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, recordemos, recordemos que en el Evangelio del domingo pasado meditamos, reflexionamos sobre la multiplicación de los panos y cómo Jesús multiplicó aquellos dos pescados y los cinco panes que traía un muchacho y le dio de comer a tantísima gente. recordemos, recordemos que solamente los hombres eran como unos cinco mil. y hoy Jesús hace referencia, como lo andan buscando. Maestro, cuando llegaste acá, lo andan buscando. Y Jesús, cuando le hacen esa pregunta, les dice esto. hermanos, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. hermanos, es maravilloso buscar a Jesús pero hagámonos esta pregunta cuál es el motivo de nuestra búsqueda porque corremos el riesgo como estas personas que nos, que nos habla Cristo en el Evangelio corremos el riesgo de quedarnos en la superficie de ese encuentro con Jesús porque a lo mejor lo buscamos solo para tener un favor para recibir una gracia para que nos ayude en tal o cual necesidad y eso es bueno porque a quien le vamos a pedir sin embargo Jesús nos ayuda a dar un paso más a no quedarnos en una relación con Él a nivel de interés personal solo por recibir un favor solo por recibir una gracia solo por resolver nuestros problemas nuestras necesidades Él nos pide que demos un pasito más y ese pasito más lo podemos descubrir en esta pregunta que le hacen a Cristo que debemos hacer para realizar las obras de Dios y Jesús contesta que las obras de Dios la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quienes la enviar es como poniendo con otras palabras esta pregunta Señor te necesitamos necesitamos resolver nuestros problemas satisfacer nuestras necesidades nuestras necesidades normales de la vida la comida la salud o alguna otra situación difícil pero ayúdanos a dar un pasito más que tenemos que hacer para purificar nuestra relación contigo para crecer en santidad para crecer y fortalecernos en la fe y pues hermanos Jesús nos dice que la obra o lo que debemos hacer nosotros es querer tener una relación personal con Él una historia de amor con nuestro Dios no quedarnos solamente en en una relación de interés sino Dios nos invita a una relación de un amor más grande con Él con su persona con su divinidad hay un una poesía un soneto de un autor anónimo que dice así no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte muévete Señor tus afrentas y tu muerte pues aunque no hubiera cielo yo te amara aunque no hubiera infierno te temiera porque lo mismo espero yo esperar y lo mismo que te quiero te quisiera hermanos nosotros no debemos buscar a Dios solo ni siquiera no no debemos amar a Dios como esperando siempre recibir algo de Él ni siquiera por nuestra misma salvación cuando se referencia no me mueve Señor buscarte por interés al cielo por interés o no me mueve evitar el mal por temor a perderme solamente tú me mueves el amor queridos hermanos se justifica a sí mismo que es lo que hacen ustedes los papás con sus hijos ¿acaso los aman con algún interés con alguna esperanza de recibir algo algo a cambio de ese amor que ustedes les dan los aman porque los aman sin ningún interés por eso es el amor más hermoso que existe en este mundo es el amor más limpio el amor más puro de unos padres para con sus hijos es el amor que más se le parece al amor de Dios porque se ama porque se ama y eso es lo que hoy el Señor nos pide a través de su palabra que lo amemos solamente porque lo amamos el amor a Dios se justifica a sí mismo no por interés de nada como dice este soneto que acabo de decirles ni siquiera por interés a salvarme por interés a ir al cielo o evitar el mal por interés de perderme si nosotros queremos dar un pasito más eso es lo que nos pide Jesús una historia de amor con nosotros que somos sus hijos el amor se justifica a sí mismo pidamosle hoy al Señor por intercesión de la Santísima Virgen María que nos ayude a amar de esa manera que no haya ninguna ventaja ninguna conveniencia ningún interés en mi relación con Dios simplemente que lo amamos porque lo amamos eso es lo que ese es el pasito o el pasote que debemos de dar en esta vida llevar una relación con Dios a otro nivel no a nivel solamente de necesidades y de intereses personales sino un nivel más elevado amarlo así como Él nos ama nos ama tan que hasta dio la vida por nosotros lo único que Él nos pide es que correspondamos a ese amor a ese nivel que Él nos pide que Dios que Dios nos ayude a amar con todo el corazón con toda nuestra mente con toda nuestra vida con todas nuestras fuerzas y Él de su parte nos ama hasta dar la vida pero también a darnos a darse Él como alimento para nuestras almas para nuestras vidas cuando Él nos dice yo soy el pan vivo bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed esa es la calidad de amistad que Él nos pide que tengamos con Él esa es la calidad del amor que Él nos pide que tengamos con Él y que lo amemos así como Él nos ama a nosotros que Él nos pide Gracias.